Para conocer el trabajo que vienen realizando el Sindicato de Músicos de la Ciudad, se tiene programado para próximamente un encuentro para evaluar el proceso de los artistas musicales del municipio. Bueno, estamos invitando a todos los músicos, a todo el Sindicato de Artistas, de Músicos y Compositores de Barranca Bermeja para la Asamblea Extraordinaria, donde se estarán rindiendo los informes de la respectiva Junta Directiva y de igual manera se estará acordando la elección de la nueva Junta Directiva del Sindicato Simucova, que en este año ha estado desarrollando sus actividades en pro de la organización y en defensa de los músicos de nuestra ciudad. El encuentro además servirá como un espacio para elegir la nueva Junta Administrativa del Sindicato de los Artistas Musicales de la Ciudad. Bueno, es muy importante asistir porque aquí nosotros estamos trabajando en bien de unión del sector, en bien de conseguir que nuestras actividades como músicos, como artistas sean dignificadas, que sea la parte institucional que nos avale para que nuestro trabajo, para que nuestras metas como artistas puedan tener una consolidación y puedan seguir una connotación en nuestra ciudad en lo que tiene que ver con la música. Este tipo de espacios, según los artistas de la ciudad, permiten comunicar los avances de este gremio, así como trabajar para dignificar su trabajo en la región.